¡Suscríbete al canal! Y yo estoy listo para la mesa y el debate Eso es Mortal Kombat, no por cualquier combate ¡Eh! A la verga, puto, baje, coraje Lo que le traje, relaje, más que le bajo Papito, pa' que le baje Dice que se enamoró de alguien, estando inestable Es amorrate, llegó pa' desarrollo de personaje ¡A la verga, puto! ¿Cómo no, my nigga? ¿Tú crees que puedes? ¿Tú crees que sí me la pegas? Juega, hijo de puta, la verdad no complica No importa la patada, sino cómo se la pegas Me hizo feliz La hice sufrir Porque soy una verga y sé sentir El dolor se enamoró del personaje Ella era Stan Lee Yo estoy de aquí pa' allá y sin un ultraje Soy bueno pa'l mensaje ¡Eh! Esta mierda es un brebaje Mejor que te relajes Si pides rapear recio, no pidas que me baje ¿De qué me estás hablando? La verdad que pobre torpe No puedes conmigo, yo te voy a quitar tu nombre Dice que la amaba y tú le hiciste daño También debes de aprender que el amor no significa golpes No todo es golpes, papá, no todo es golpes Por esa razón, la verdad que pobre torpe Pero de dolor parece que no aprendiste Sí, hijo de puta, sí la amaba y la perdiste El amor no son vergazos Pero hay que ser astuto y aprender a meter las manos Me va a quitar el nombre, papito Ya se lo debo al banco Y radio luz, tengo arte Ya te fuiste a chingar a tu madre Y te burlaste El botón de jetotas está al lado del chingó a su madre ¿Por qué sabes que te lo explico? No puedes conmigo, papito, yo sí lo fornico Ahora Zoegua patrocina al papito Yo llegaré a la cima, pero no chupando pitos Pulero, ¿cómo no? ¿Cómo no, papá? La verdad que sabe que pobre como es mi chavo Desgraciado, pobre enamorado El iluso es triste, anda ilusionado ¡Qué complejo! Pero yo soy el pendejo Hablan de Zoegua, huevos Si Zoegua tiene un mensaje tuyo Diciendo tengo un viaje a Puebla, pero no a completo ¡Cállese los hijos! Se mordió la lengua, soy estricto Serás bajo de pecho Es yoga bonito Ganarle a la arrogante es lo que menos necesito No, hijo de puta, no necesitas ganarme No importa la verdad que sabes de compadres A ellos los hace sentir orgullosos por drogarse Orgullosos ellos, puto, ¿y pa' cuándo tu madre? Puto, ¿por qué aquí no se valen las mentiras? Eso de Zoegua sabes muy bien que es cierto Puede que esta te la vayan a dar Pero si me ganas con mentiras Te dejo de respetar, puto No me respetes Lo mismo hizo un puto padre ausente Y dime, el Damián se divierte Ganando dinero de algo que no tiene Porque se llenan el hocico Diciendo que el Damián no le pega chido Yo fui a pauta Para que ustedes rapearan en el distrito Pero así son de ustedes, pinches malagradecidos Empezó el carnal Pero yo sé muy bien que seguro no está mal Malagradecido Me dice recompensa No dice lo mismo de tu madre Cuando pone el plato en la mesa La matas en todas las putas competencias Hijo de su puta madre Yo también me tope a la jefa de este güey en un cipher Dijo que no lo había matado Pero que si era un muerto de hambre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!